¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Antes del video quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios. Y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Si Pesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Si Pesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, que es una página de donaciones, sipescomejor.movin.com.ar que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy mate y maíz. Sé que hay muchos videos en YouTube sobre el preparado del maíz. Hoy les vamos a mostrar cómo lo preparamos nosotros sin caramelizar, sin hervir, de una forma muy sencilla y qué tipo de maíz. Si nosotros servimos, o sea, le damos caloría al maíz o a la masa para la carpa, en este caso el maíz es para la carpa, para la boga, para la bagre, le vamos a sacar el 40% del aroma, por más que le agreguemos cualquier saborizante. Miren este maíz, acá les puse una moneda de un peso para que tomen referencia. Este grano de maíz casi cubre una moneda de un peso. Fijate, dos granos de maíz cubren una moneda de un peso. ¿Por qué este maíz así? Esto se llama maíz paraguayo o maíz amarillo. No es difícil de conseguir ni fácil, está intermedio. Pero cuando lo hidratamos tiene una contextura muy buena, no se sale con el lanzamiento y cuando el pez está buscando el volumen, con dos maíces es suficiente, como mucho tres, pero mirá qué carne que tenés para un solo anzuelo. Ahora les vamos a mostrar la forma de empezar a prepararlo. Vamos a agarrar un tarro que esté bien limpio. Si quieren que no tenga olor a nada o le sienten olor a algo, lo hierven. Una vez que rompió el arbol lo sumergen en una olla y listo. Después lo secan y lo que vamos a hacer es echar todo el maíz adentro del tarro. Y ahora les voy a decir el proceso que lleva para que no pierda efectividad. Vamos a tirar. Esto es medio kilo de maíz. Acuérdense, maíz paraguayo. Si no lo encuentran como maíz paraguayo, maíz amarillo. No es el piquingallo, no es el maíz común y corriente. ¿Dónde lo compran? En las... ¿Cómo se llama esto que venden para...? El... Se me fue la... ¿Cómo es cabeza? ¿Forrajería? Forrajería o todo suelto. Pero ven, el grano tiene que ser así grande. Tiene un centímetro de grande. El grano. Lo único que le voy a agregar es agua. En las dietéticas también, acá me dicen los chicos. Solamente lo voy a cargar de agua y lo voy a cerrar. Este es un tarro de café. Lo voy a cerrar bien. Ahí. Que quede bien cubierto de agua. ¿Qué voy a hacer? A las 24 horas le voy a sacar toda la espuma que larga y se va a ir hidratando. ¿Cuántas veces? Durante 7 días. 7 días justos. Va a tomar el punto exacto de hidratación. Ahí lo vamos a aromatizar. Que le voy a decir con qué se puede aromatizar. Las variables que hay. O dejarlo así. Porque la boga que está acostumbrada a comer maíz, generalmente donde hay puertos. O por ejemplo, la Asociación Argentina de Pesca, que se van o mismo se cae grano y poroto de los barcos. Entonces, el aroma original muchas veces rinde más que si lo aromatizamos con algún saborizante. Entonces, lo pedimos como maíz paraguayo o maíz amarillo. Chequeamos que el grano sea así, bien grande. Otro grano no. Y lo dejamos todo el día. Al otro día lo colamos, cambiamos el agua. Volvemos a cambiarle el agua al otro día durante 7 días. Bueno, para que el video no dure 7 días, lo vamos a continuar y se lo vamos a mostrar encarnado y la consistencia que se logró ya con los 7 días. Luego de los 7 días no se hidrata más. Lo que tiene la propiedad de este maíz es de no sobrehidratarse y así que puede quedar en agua en cualquier lugar, a la sombra. Si no en la heladera. Así que bueno, ahí venimos y le mostramos 7 días después cómo quedó el maíz. Ven que ahora está bien duro. Está como se compra, ¿no? Como un plástico. Bueno, van a ver la consistencia que toma. Así que bueno, ahora le mostramos cómo quedó 7 días después de cambiarle el agua y agregarle agua nueva todos los días. Ahí venimos. Bueno, ya pasaron 7 días. Voy a poner el gorro que está picado. Se lo queríamos mostrar a la granja, pero se lo vamos a mostrar pescando. Ven el grano. Bien medallón. Bien grande. Ya le cambiamos el agua 7 días. Desde que lo pusimos, le fuimos dejando. Cada 24 horas le fuimos cambiando el agua. Entonces ahora vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar de ahí. Vamos a pasar uno. Ven que no se abre, no se sale. Estábamos con los chicos en el PGR Club, después de casi un año. ¿Cuánto, Lauti? 11 meses. 11 meses. Y 10 días. Y 10 días. Fíjense en la consistencia que toma el maíz. Bueno, lo paso ahí. Vuelvo a bajar a este. Y ahí está el encarne. Ya listo para la boga. Anzuelo. Este es un owner. Tiene que ser anzuelo bien filoso. Y vamos a encarnar. Otro anzuelito de otro modelo. O una. Para ponerle tres. Es una barbaridad ya, ¿no? Porque, fíjate. No lo hemos saborizado con. Con vainillín. Lo pueden saborizar con vainillín. Con granos de. De anís. Azucararlo, si no. Pero. El tema es que la boga. Está acostumbrada. Al. Al. Al aroma que larga el maíz. Y acá le ponemos un punterito. ¿Eh? Colgando. Lo trabamos ahí. Y lo dejamos ahí. Ahí están los dos encarne. Cosa de que la boga empieza a comer. O la carpa. Y encuentre la punta del gancho. Enseguida. Bueno. Voy a poner esto acá adentro. Le vamos a mostrar el lanzamiento. Ahí sacaron pescadito, mirá. Mirá que pedazo de bagel. Me voy a poner barbijo. ¿Ven cómo quedan en carne? Ahí tenemos el encarne. Entonces vamos a activar el rin. Y ahí cayó. Acá en el muelle. Lo acusamos. Es esto. Vení, acercate. Para la gente que no sabe. Tenemos un video de esto. Va acá. ¿Ven? Engancha bien firme. Tiene goma para que no se raspe la caña. Y acá le ponemos este cabo elástico. ¿Ven? Hacemos una pasadita. Y listo. Así que bueno. Así es como queda el maíz. Acuérdense. Maíz paraguayo. O maíz amarillo. Siete días. En remojo. Y se le cambia el agua. Una vez que se hidrata, no se hidrata más. Y en el lanzamiento no se sale. Y más de dos granitos para el suelo de boga no va. Si es un pata larga, tres. Y con eso es suficiente. Bueno amigos. Espero que les sirva. Recuerden siempre. Si lo quieren aromatizar. 30, 40 gramos de anís en semilla. Semilla de anís. O dos o tres cucharadas de vainillín. O algunas cucharadas de azúcar. Tenemos este preparado con olor a maíz. Maíz puro nada más. ¿Eh? Ahora si sacamos algo, se lo mostramos. Si no sacamos algo, no le mostramos nada. Porque no sacamos nada. ¿Eh? Así que bueno. Me despido. De uno de los lugares más lindos del mundo. Chau. Me despido. Chau. Gracias por ver el video.